Hola amigos, miren ese árbol Tiene flores de color naranja Se ve muy, muy padre, miren Se ven muy bien las casas con arbolitos Miren por aquí Hay algunas flores también Tienen botones también Miren con piedritas Pedacitos de tronco con piedritas Así como decoran Y acá hay otro arbolito Miren Tiene sus botones también Color Mamey Y aquí hay una araña Miren No sé si se alcanza a ver Allí está la araña Nada más que me dan miedo Mejor me voy a alejar un poco Aunque no haga nada me da miedo La verdad no sé si Si sea peligrosa o no Pero Más vale prevenir Miren acá hay más florecitas Miren los árboles Están muy grandes Se ve muy bonita la vegetación Aquí es como para Siento que es como para meditar Para leer un libro También está muy Muy relajado Aquí miren Muy tranquilo Hay árbol de naranja También Yo pensé que eran limones Porque parecieran limones Ahorita les muestro Pero no Son naranjas Miren Como están así chiquitos Yo dije son limones Porque están verdes Pero no Ya después dice el señor Que crecen Y miren Son naranjas Es un árbol de naranja Y hay varios Miren Está muy padre aquí la vegetación Es para Convivir en familia Para leer un libro Para platicar un rato Miren Miren Les voy a ir enseñando Todo está muy Muy lindo Miren Qué bonitos árboles De naranja Les envío saludos Amigos Miren Miren